Se me jaste igual, ¿te ibas a casar con mi hija el 27 de este mes? Llamen a la policía y toda amenaza está grabada. Ay, perdón, ay, pero qué hay boda, mi c***o. Se me jaste igual, ¿te ibas a casar con mi hija el 27 de este mes? Oye, dime que me vas a decir ahora. Voy a pedir mi mami, hoooo, Uy, me mereceORIR y vecda, na. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!